¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Karina Sosa, Caru Sosa para las redes y cuando el señor director Humberto Topa lo disponga, comenzamos de esta manera con el programa de hoy. Justo acá donde me ven sentada se desarrolló la clase de fotografía de las alumnas. Vamos a echarle un pequeño vistazo. ¡Suscríbete al canal! 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 que nosotros hacemos, podemos colocar la grasa en el glúteo para poderle dar mejor volumen y mejor forma y en esos casos también sacar un poquito las depresiones que tienen en los glúteos o los pozos de cirulitis. Podemos realizar lipospiraciones en todo el cuerpo, que es la llamada lipoescultura, pero dependiendo del diagnóstico es qué lipospiración vamos a realizar, si láser o la convencional. Siempre va de la mano la lipospiración láser con un poquito de convencional. En la escuela de nivel 1, que este año abrió también para varones, en exclusiva para varones algunos días y horarios, vamos a compartir una de las clases con los alumnos, que son chicos varones que están aprendiendo con el profesor Alberto Bianchi, que esta vez van a ver cómo les muestra, cómo les enseña a hacer una puesta en escena, una especie de coreografía en pasarela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atentis a la novedad que traemos con nivel 1, las inscripciones. Para las más chiquititas ya están abiertas, ¿de qué edad? De los 8 a 12 años. Tenemos clases de pasarela, fotografía, TV casting, expresión publicitaria, maquillaje, nutrición y peluquería. ¿Qué estás esperando para inscribirte? Ahora le damos paso a nuestro arquitecto y amigo Alberto Bianchi y aprovecho para agradecerle a Ro Argañaras de Bloom Peluquería por seguir cuidando de mi cabello. Hoy les voy a seguir hablando de piletas, pero de piletas totalmente distintas, piletas indoor. Son piletas de interiores, piletas pequeñas para lugares pequeños como galerías y livings que están conectados con el exterior de sus patios que pueden ser pequeños o patios grandes. Yo le mando acá todas las imágenes para que vean las piletas en interiores que son realmente hermosas y se pueden hacer en su casa en la actualidad. Nosotros reforzamos y hacemos el hueco en el lugar del living. El espacio generalmente tiene que ser superior a los 6 metros para que los siguimientos funcionen bien. Son piletas que se pueden hacer, por supuesto, no muy profundas, 80 centímetros de profundidad. Las hacemos en hormigón armado. Solicite entrevista para generar estas piletas que les estoy mostrando acá porque le puede cambiar la casa y le puede cambiar la vida. Por supuesto que estas piletas las podemos climatizar con termotanques solares en el techo. Son sistemas muy fáciles de conectar. Son piletas prácticamente jacuzzis más grandes porque son para 6 personas, 8 personas. Son cuadradas, rectangulares. Las medidas 2x2 y 3x3 funcionan muy bien. Puede ser 2,5x2,5 o 2 metros por 3 rectangulares. Son espacios muy lindos para que ustedes tengan en el living o una conexión con la galería y puedan cerrarla y tener agua caliente adentro de su casa en una pileta que por supuesto va a decorar su living y le va a dar una plus valida a su propiedad. Son hermosas, las podemos hacer por supuesto en 7 días. Es muy fácil de construir. Esto es lo mismo que cuando hacemos bodegas. Hay muchos clientes que no piden hacer bodegas. Nosotros hacemos el hueco en el living, hacemos la bodega de la excavación, hormigonamos todo y ponemos techos de vidrio o de madera con una entrada hacia abajo. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo, hormigonado de la misma manera como hacemos las piletas exteriores pero hacemos piletas indoor. Y vean de paso todas estas duchas hermosas que pueden incorporarle afuera con agua caliente. Nos vemos la próxima. Bien, es la hora de darle paso a Alejandro de García Recta Design, que nos trae todo en cuanto a mamparas. Así que estén atentos si tienen que renovar algún espacio de su casa, de su negocio, porque se puede hacer muchísimo con mamparas de manera creativa y además viene con promociones muy seductoras. Estamos en García Recta Design, el shop room más importante de la recta martinoli en todo lo que hace a mamparas y cerramiento. Porque vos sabes muy bien Beto que estamos avanzando a todo furor con las mamparas. Estamos muy contentos con esta promo que salió hace poquito de las mamparas en 12 cuotas sin recargo. Hemos tenido un montón de llamados, muy muchas consultas y estamos dispuestos este mes de mayo a duplicar la apuesta. Si, vamos a redoblar. Si, si, la idea de este mes es que todas las personas que se han quedado con ganas de tener su mampara, hoy puedan acceder a esa mampara que siempre han soñado, si, a un precio especial. Si, con un 15% de descuento, vos vas a tener tu mampara Beto. Eso si, lo único que vas a tener que abonar el 70% de la misma. Vos abonando el 70% de la misma, accedes a un super descuento de un 15%. Realmente una promo imperdible. Y como si eso fuera poco, como siempre, te llevas el espejito, ese espejo de regalo con aumento que tanto gusta a todas las señoras que son clientas nuestras y les encanta. Así que bueno, los esperamos, los esperamos por nuestro local, por nuestro showroom, cuando quieran, en los horarios de siempre. Estamos a su disposición. Vamos a compartir un álbum de fotos bien al estilo de nivel 1. Con ese sello propio de nuestro director, el señor Humberto Topa, que sabe captar a la perfección un paisaje espectacular con la modelo. Y este álbum de fotos viene desde la travesía que hicimos a la provincia de Mendoza. ¡El niño! bueno llegamos por fin a una parada técnica donde almorzamos con toda la onda del viaje que se nos venía por delante atención a la parada gourmet estamos mezclando salame con dulce de tomate que hizo la abuela de alberto ahí lo tenemos en pantalla exquisito un maridaje perfecto y por supuesto las milangas no podían faltar en medio de la ruta mezclado con tartas de choclo por lo visto estaba rico el material después nos adelantamos un poco y empezamos a hacer una produ en medio de los penachos estos que crecen acá en la sierra también están y comenzó la parte más interesante de las fotos no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con risas, música y amigos, yendo hacia San Rafael. Allá nos vemos. Nos vamos junto a Evangelina Clancy a Alma Depilación Definitiva, donde nos va a contar un poquito más de por qué es muy conveniente empezar con este tratamiento ahora en otoño. Vamos a hablar hoy nuevamente de qué se trata el tratamiento de depilación definitiva láser. Este tratamiento es otro método de todos los que existen para eliminar los vellos. Más allá de querer eliminar los vellos, hay personas, por una cuestión estética, hay personas que se acercan a nuestros centros porque se ven en la necesidad de cambiar algunas situaciones. Como por ejemplo, el crecimiento excesivo de vello, que eso hace que una persona se sienta incómoda, insegura y que no se vea más allá de estéticamente agradable. Entonces, recurren a la depilación definitiva láser para eliminar este tipo de afecciones. ¿De qué se trata este método de depilación? Como bien dije, es un tratamiento. Y este tratamiento consta de una serie de sesiones que nosotros generalmente proponemos al paciente que haga 10 sesiones. Y esto no es gratuito ni porque se nos ocurre a nosotros decir 10 sesiones, sino porque la experiencia que tenemos a lo largo de la trayectoria de la depilación avala esta decisión. Estos tratamientos, estas sesiones, se tienen que hacer con una frecuencia de aproximadamente 30 días. Y es importante el compromiso que tome la persona de cumplir con las sesiones para poder lograr los resultados esperados. Quiero agradecer a Diego Juárez, que me mantiene y me cuide mi pelo. A las cremas y todo el make-up de Liderma, gracias a Analia Fantini. También a OptiCenter, nuestra óptica de confianza. A Entre Cegas y Pestañas, que me mantienen las uñas, las pestañas, todo. Muchísimas gracias. Las botas, que son de Cordova Shoes. Quiero agradecer también a la clínica del doctor Raúl Najas. A Old Dental, a la doctora María Giabay. Al doctor Juan Bertelo. También quiero agradecer al gimnasio Wim Fest. Bueno, a todos esos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más Nivel 1. Nos vamos nuevamente a Mendoza a seguir disfrutando de esta increíble aventura en las dunas del Nivel. Estamos acá frenados, esperando que vengan las camionetas que faltan. Porque están tratando de subir hace 10 minutos, todavía no pueden. Deben faltar 3 o 4 camionetas todavía y a ver si podemos llegar a destino. ¿Qué podemos decir al Triki? Bueno, que ustedes adelante tienen 10 grados, nosotros acá tenemos 5. y que yo estoy con mi campera, mi supercampera que es doble plaza. Y acá Moy, que parece que viene del Caribe, ella no tiene frío porque parece que de ese lado hace como 27. Es una camioneta que tiene distintos grados. No, pasa que estoy haciendo direcciones y... Así que bueno, acá estamos disfrutando de esta hermosa travesía. Quejón. Que es loco que es esto. Con el camino de salida de las dunas del Nivel. En medio de... Acá allá tiramos la toalla. Y atrás milagrosamente hay silencio. Y un poco de paz. Se quedaron así después de la bajada y se... No. Se subió el... Tuvimos una inclinación a 60 grados de la camioneta. Acá fue brutal. Realmente. Fue muy fuerte. Uy, uy, pará, 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 que está bueno, pará, que está bueno, que está bueno, que está bueno, que está bueno. Miren, miren. Bueno, estamos haciendo un paga y vena. Acá es muy interesante. Lejos de estar en el Zamba de Córdoba, estamos en el Zamba acá de... Che, en este paga de un miedo no mole. Y ahorita un reparto minuto le voy a... Es la misma sensación de estar en el Zamba. Sí. Y va y viene, y va y viene, y en cualquier momento, bueno, se termina como todo. Y esperen ahí porque vamos a tener que hacer marcha atrás, pará, pará, pará. No, no, no. Bueno, acá vemos la inclinación que tienen las pendientes de las dunas, que es arena pura. No hay soporte de piedra abajo. Donde, bueno, con mucha pericia, manejando estas camionetas, tenemos que desplazarnos para atravesarlas de una punta a la otra. Y acá se puede ver un poquito la inclinación. Yo vengo caminando, trepando. Y esta es la, digamos, las dificultades a vencer dentro de lo que son las dunas para bajar y después poder subir. Felizmente lo hacemos con camionetas que son doble tracción y con baja. Si no, sería imposible. Acá yo vengo caminando, necesito una ayuda para terminar de subir porque me enterré. Me enterré subiendo hasta donde estaban las camionetas. En el próximo programa seguimos disfrutando de esta increíble travesía. Hola, soy Analia Martínez, responsable del área de estética médica de la clínica Dr. Raúl Najas. El centro está especializado en cirugía plástica y reconstructiva. Nos dedicamos al bienestar y la calidad de hombres y mujeres. El área está compuesta por un equipo de profesionales capacitados y con aparatología de vanguardia para diferentes tratamientos faciales y corporales. Nos estamos innovando para ofrecerles a los pacientes nuevos quirófanos con aparatología de vanguardia y un nuevo sector de spa con hidromasajes, sauna seco, sauna húmedo, sala de masajes para ofrecer bienestar y calidad a nuestros pacientes. Hola, ¿qué tal queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Nosotros muy contentos porque hoy preparamos un micro especial. ¿Sabes por qué especial? Porque son modelos junior de 12 a 15 años. Son las futuras clientas, las futuras modelos, así que se las quería mostrar. Distintas alternativas para las jovencitas y quería compartirlo con ustedes. Quiero que estés aquí a mi lado, sé que suena caramelao, pero es que tú me tienes loca y de lejito se me nota que no puedo sin ti. Aquí a mi lado, sé que suena caramelao, pero es que tú me tienes loca y de lejito se me nota que no puedo sin ti. Yo no puedo sin ti porque nadie tiene lo que tú tienes pa' mí, me tiene loquita si estás tú. Yo voy a subir al cuento para pagar la luz, pero ahí, ahí, a caramelao como me gusta. Presento Centro del Peinador, Santa Rosa 133. Adi Group, distribuidora capilar, Aldeara 280. Lamentablemente tenemos que despedirnos, pero solo por una semana, porque volvemos el próximo sábado a las 14 horas. Ya sabés que podés vernos o por Canal 12 o por Canal 135 de Direct TV. Esto que es Nivel 1, un programa que hace más de 25 años que está de manera consecutiva en el aire de la pantalla de TV de Córdoba. Bueno, felicitaciones para vos, Beto Topa, el director, el creador, el dueño de Nivel 1 y yo que soy la conductora. Mi nombre es Carina Sosa, Caru Sosa para las redes. Gracias por estar ahí del otro lado, porque esto lo hacemos gracias a todos ustedes que nos siguen a través de tantos años. Bueno, un beso, entonces, y nos vemos la semana que viene. Chao.